Lo más trending es el Sushi Master, una idea impulsada por la juventud colombiana. Más de 150 restaurantes compiten por el mejor maki o rollo de sushi. Los comensales serán los jurados y votantes de este evento que se dará a cabo del 12 al 19 de agosto. Más de 12 ciudades alrededor de Colombia servirán de puntos de referencia y los mismos clientes elegirán su top 5 por ciudad. Su creador, Tulio Zuluaga, ha difundido videos tutoriales de cómo comer sushi. Estas competencias han salvado a más de un restaurante, pues estos eventos gastronómicos activan el comercio y el número de comensales. En el pasado se han realizado Burger Master y Pizza Master, buscando, como siempre, reconocer los mejores productos en nuestro país.